Atención, detectada extracción no autorizada de virus de nivel 4. Iniciado cierre de instalaciones. La secuencia de autodestrucción comenzará tras concesarse el viento. Atención, detectada extracción no autorizada de virus de nivel 4. ¡Tú otra vez! ¡Atrás! ¡Es mío! Esto debe terminar. ¿Qué está pasando? Lo siento, William. No tenía elección. Le has llamado William. ¿Por qué? No tendría que haber pasado. Todo esto es culpa de Umbrella. Eres de Umbrella. ¿Y no tienes nada que ver? Sí. Pero esto no es lo que pretendíamos. Dímelo todo. Desde el principio. No saldréis con la vuestra. No saldréis con la vuestra. Creamos el virus G, pero nunca quisimos que... Intenta justificarlo, pero eres responsable. ¡Mierda! ¿Qué haces? ¡No podemos dejar que escape! Muy bien. Acabemos esto. ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Justo estaba pensando en ti. Pues ya somos dos. Estaba preocupada. Hacemos buen equipo. Pero quiero saber algo. ¿Podemos irnos? Por favor, dime que lo tienes. Ah, lo tengo. Deja que verifique la muestra y nos largamos. Antes de eso, hablé con Annette. Dice que no eres del FBI. Oh, lío. ¿Por qué no me has dado la muestra? Porque he visto que quería confiar en ti. Y no puedo. Esperaba que no tuviera que acabar así. Así que al final, ¿sólo era un peón para ti? Solo hago mi trabajo. Y yo el mío. Así que baja el arma. Estás arrestada. Dame la muestra, Leon. No quiero herirte. Pues dispara. No creo que puedas. Venirte. ¡Leya! Nadie conseguirá la muestra. ¡Espera! Creo que puedo. ¡Mierda! Déjame. Calla, te tengo. No vale la pena. Ni lo pienses. Cuídate mucho, Leon. ¡No! No, no, no. No, no, no. Atención. Secuencia de autodestrucción iniciada. Puse el ascensor central para evacuar inmediatamente al andén inferior. Atención, secuencia de autodestrucción iniciada. Puse el ascensor central para evacuar inmediatamente al andén inferior. Nueve minutos para la detonación. Secuencia de autodestrucción iniciada. Puse el ascensor central para evacuar inmediatamente al andén inferior. ¿Quién es? ¡Claire! ¡Leon! ¿También estás aquí? ¿También estás aquí? ¿También estás aquí? Pero todo se viene abajo. Escucha. Tienes que irte. ¡Deprisa! Sí, hay una salida. Podemos hacerlo. ¿Dónde estás? Claire, ¿sigues ahí? ¡Leon! ¡Leon! ¡Leon, no te escucho bien! Olvídate de mí. ¡Solo sal de aquí! ¡Ay, mierda! ¡Necesito! ¡Y a mí me. ¡A mí me me. ¡A mí me. ¡No te escucho bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Tengo que seguir! ¡Ah! ¡Atención! ¡Sequencia de autodescripción iniciada! ¡Use el ascensor central para evacuar y... ¡Siete! ¡Minuto! Para la... Detonación ¡Atención! ¡Secuencia de autodescripción iniciada! Use el ascensor central para evacuar inmediatamente al hacer inferior. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué pasa con esta cosa? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.